Hola, muy buenas tardes amigos de DGSTV. Bueno, vamos a comenzar con el programa de TICS en mi escuela y me encuentro con el profesor. Profesor, usted es el promotor de TICS aquí en la escuela secundaria número 79. Como promotoría de TICS aquí en esta escuela, ¿qué es lo que realiza? Me acabo de incorporar a este plantel y vamos a implementar algunas plataformas, que en primer lugar sería la plataforma de Cúrsame para tener como evidencias cada maestro de todas las asignaturas y todos los talleres o laboratorios. Y después vamos a implementar lo que es la plataforma de Khan Academic para la materia de matemáticas. ¿En qué consiste? Bueno, la primera plataforma que me comentas es la de Cúrsame. ¿En qué consiste esta plataforma? En esa plataforma los maestros pueden subir, bajar tareas y así pueden llevar el control del alumno y también la implementación del portafolio de evidencias que se está pidiendo a cada maestro. Y así podemos llevar un control desde cualquier celular, desde cualquier control o dispositivo, podemos ver nuestros alumnos cómo están trabajando. ¿Y en lo de Khan Academic? Es una plataforma ahorita dirigida que está traducida al español, casi el 98% al español y es para la materia de matemáticas, para apoyo con los maestros y alumnos de matemáticas. También me comentaba que, bueno, también las otras materias se utilizan, bueno, se acercan los profesores aquí con usted para poder realizar lo que son también las TIC, bueno, aplicar las TIC en su materia, ¿no? ¿Cómo es la realización de esto? Bueno, tienen que hacer, en sus clases tienen que intervenir las TIC usando ya sea el proyector, una computadora, buscar información, depende de algún proyecto que estén llevando a cabo y sacar información, pues bueno, hacen uso del laboratorio de TIC. Con los alumnos, bueno, ¿cómo es la realización de estos trabajos? ¿Cuál es el plan que tiene para poder trabajar con ellos? Bueno, ahorita nos están subiendo una hora cada taller y igual se le está asignando a cada maestro de asignatura un día a la semana para que puedan subir al laboratorio de TIC y poder trabajar junto con el maestro y conmigo y con los niños. Esto, bueno, implementándolo en todas las materias, para que todas las materias puedan usar el uso de las TIC aquí en la escuela número 79, ¿no? Claro, estamos buscando la implementación que usen todos los alumnos tengan esa posibilidad del manejo de las TIC. ¿De qué otra forma realiza la promotoría de los TIC aquí con los alumnos? Estamos buscando también implementar lo que es el programa de Scratch, que viene siendo un programita de animación y eso podría ser o servir para algunos niños que puedan exponer en una clase algún tema. Ok, ¿qué importancia tienen las TIC aquí en la escuela número 79? Como ya le había dicho, yo voy llegando a este plantel, vamos a implementar todo el equipo que se tiene aquí para poder elevar cada plataforma a cada niño. Bueno, pues esto fue TIC en mi escuela con el profesor Napoleón Campos y bueno, seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí en la escuela técnica número 79. Pero bueno, antes de despedirnos, ¿algún saludo que quiera enviar, profesor? Un fuerte saludo a la escuela técnica número 56. Muchísimas gracias y también nos... Gracias. Gracias. ¡México, México, México!